Hola, soy Sofía y hoy te tengo una clase completamente de pie y vamos a trabajar con todos los guerreros de las posturas de yoga. Entonces, vamos a comenzar en la parte corta de tu tapete, tus pies juntos o a lo ancho de tu cadera. Relaja tus hombros alejándolos de las orejas. Activa abdomen y lentamente vas a doblar un poquito tus rodillas, vas a dar un paso largo atrás con la pierna izquierda. Vamos a llevar los brazos hacia arriba o en cactus si quieres abrir un poco tu pecho. Activa abdomen, mantén tu pierna derecha doblada. Esta es una variante del guerrero 1 que ahorita vamos a hacer en un momento. Mantén tu rodilla derecha justo por encima del tobillo. Inhala, con tu exhalación vamos a dejar caer el talón izquierdo en el tapete y abrimos brazos. Hombros y cadera alineados. Tu cadera de lado izquierdo está ligeramente adentro. La rodilla derecha apuntando al segundo y tercer dedo de tu pie. Guerrero 2. Mira hacia el dorso de tu mano derecha. Inhala, con tu exhalación guerrero en reversa. Vamos a llevar mano izquierda por atrás de la pierna izquierda. Sigue doblando la pierna que aquí tendemos a extenderla. Inhala, con tu exhalación vamos a entrelazar los dedos por atrás de tu espalda. Abre este hecho y bajamos. Hombro sobre o por adentro de la pierna derecha. Empuja la nalga derecha hacia atrás. Inhala, exhala. Aquí vamos a ir a un corredor para girar la cadera hacia abajo, ¿sale? De aquí quiero que busques que tu pie izquierdo, tu pierna se abra un poquito y después dejes caer tu talón buscando que no se abra demasiado la cadera. Y de ahí subimos ahora sí al guerrero 1. Si lo sientes incómodo, vuelve a llevar tu cadera al frente como en la variante que hicimos. Brazos hacia arriba, dobla tu rodilla derecha. Guerrero 1. Inhala. Con tu exhalación lleva tus manos al centro del pecho. Gira tu cadera para cuadrarla. Inclina tu tronco hacia adelante. Ombligo adentro. Te puedes quedar aquí o dejas tu peso en la pierna derecha. Comienzas a elevar la pierna izquierda para entrar al guerrero 3. Inhalas. Exhalas. Y regresas de pie a la posición inicial. Tadasana. Hacemos lo mismo del otro lado. Dobla ligeramente tus rodillas. Y ahora mandas la pierna derecha hacia atrás. Tu cadera cuadrada hacia adelante. Brazos hacia arriba. O en cactus. Si todo el día has estado como sentado y encordado. Aprovecha aquí para abrir el pecho. Inhala. Con tu exhalación guerrero 2. Dejas caer talón derecho al piso. Tu mirada al dorso. De la mano izquierda esta vez. Dobla la pierna. No dejes que la rodilla se vaya hacia adelante. Guerrero en reversa. Mano derecha por atrás de la pierna derecha. Ombligo adentro. Inhala. Con tu exhalación regresas al centro. Entrelazas dedos. Por atrás de tu espalda. Abres pecho y bajas. Hombros sobre por adentro de la pierna. Empuja la cadera hacia atrás. Inhala. Y con tu exhalación bajas manos al piso. Corredor para reacomodar tu cadera. Abre pierna derecha hacia la orilla del tapete. Baja talón. Y sube tronco. Guerrero 1. Cuida hombros y cadera mirando al frente. Inhala. Con tu exhalación manos al centro del pecho. Inclinas tronco. Guerrero 3. Te puedes quedar aquí elevando talón. O separando tu pierna del piso. No importa si tu tronco no está a 90 grados. Puedes quedar más arriba. Tu pierna más abajo. Lo importante es buscar el equilibrio. Y lentamente te colocas de pie. Entalasana. Inhala. Exhala. Y muchas gracias por haberme acompañado en la clase de hoy. Acuérdate de prender campanita. Darle like. Compartir si te gustó. Y suscribirte si no lo has hecho. Gracias. 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 Gracias.